Y no me quiero dejar de hacer eco de esto. Yo sí quiero decir y levantar la voz de protesta porque me parece una falacia. Organizaciones de defensa supuestamente de comunicadores que solamente se dedican a cuidar y son parte de una problemática, a replicar y proteger actitudes nefastas que hacen quedar mal a la comunicación. Resulta que Fundamedios salta en contra de las... Y yo no voy a defender a Torres, ni voy a defender a Rojas, ni voy a matar a nadie, porque no es mi esta. Pero qué curioso que salga en defensa de un comunicador como el señor Rojas que básicamente, sesgadamente, trata todas las veces que puedas de llevar la discusión a la mínima expresión de no valorar que este país está jodido y de minimizarlo a la mínima expresión de que es un grupo reducido de asambleístas que pobrecito quieren hacerle daño a Lazo. Señor Rojas, le quieren hacer daño a Lazo. Y usted reclama, ¿no? Le dice Torres, eres abogado. ¿Qué te pasa? Está siendo abogado. ¿Y qué pasa con el agente, con el pueblo? ¿Qué pasa con el tema de responsabilidad como medio de ser esa voz de quienes no tienen voz y que es precisamente el tema de la gente? ¿O es que ya está haciendo efecto precisamente la dirección de hoy de uno de los pelagatos que está como director de noticias de Coavisa? De hecho, Torres lo dice en un tuit. Cuando manifiesta que no cayó en la trampa de el hoy pelagato en Coavisa. No se ha picado, licenciado Rojas. Bueno, Rojas le dice, le pregunto esta mañana al legislador Torres si es el delito de cohecho o concusión, se admite la figura de omisión por comisión, omisión por comisión, y se altera. Le recuerdo, sin ser yo abogado, que en el derecho público solo se hace lo que la ley está escrito y se indigna. El problema no es ese, periodista Rojas. El problema es que en lo político hay un presidente desprestigiado y que ustedes no valoren lo político es criminal. Muy aparte de lo legal, penal, estratosférico, iluminati, o las babosadas que quieran inventarse. Entonces, más peso debería tener el sentir ciudadano por cualquier estupidez que pueda decírselo desde la legalidad en lo político. Cuidado, en lo político. Porque me parece de mal gusto que la voluntad popular tenga la resonancia antes, pero no la tenga después. O sea, valemos antes, pero ya no valemos después. El voto nuestro, la voluntad, es refregada por los medios cada vez que puede, ¿no? Los medios nacionales, el periodista, la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo se ha manifestado. La voluntad del pueblo ha sido darle al aso, la voluntad del pueblo ha sido darle el poder. La voluntad del pueblo, el pueblo lo ha querido, el pueblo ha triunfado. Pero, ¿verdad? Cuando ganó el aso, dijeron eso. El pueblo lo ha decidido, el pueblo en su mayoría ha ganado la democracia. Y aún cuando uno no estaba de acuerdo, había que respetar eso. Y es verdad, señor Rojas, cuando festejó la victoria del presidente el aso. Y estaba muy bien que festeje. Y es verdad, la voluntad popular. Entonces, ¿por qué hoy usted, como periodista, no valora la voluntad de la gente que no quiere al presidente? ¿Por qué hoy no se valora eso? Aparte de las trabas y las babosadas, ¿no? Aparte de eso. ¿Por qué hoy no, como comunicadores, bueno, así como respetamos la voluntad de la gente cuando se gana, deberíamos respetar la voluntad de la gente cuando ya está harta de un gobierno que no da resultados? ¿No le parece? Digo, digo. Esteban Torres le dijo, no se ha picado, licenciado Rojas. Intentaron que caiga en una emboscada de mi buen amigo el Pelagato Hernández, hoy su jefe, y les falló el libreto. Conozco la estrategia trazada la semana pasada para defender Carondelet a toda costa. Y hoy se les desarmó todo con mi entrevista. No, además, estrategias que no funcionan. O sea, si ya no entienden que funda medios, que periodistas como el señor Rojas, que medios como Ecoavisa, ya no tienen... Uy, ¿qué hablo, pendejas? Por eso nunca te van a llevar a trabajar pillolín. ¿A mí qué me importa? Ay, Dios mío. Y yo estuve en una novela, así sabía, en una Ecoavisa. Pero no tiene nada que ver, son departamentos distintos. En una novela, estoy en Amazon Prime. Estoy en Amazon en Prime. En la novela esta de que el primerísimo primer actor, el Maruri. Ahí estoy yo. Yo era productor ahí en esta novela. O sea, yo hacía de productor. O sea, no es que era productor, pero yo hacía de productor. Pero, más allá de eso, aparte de esas cosas, me parece de mal gusto que nos olvidemos la voluntad popular. Y me parece de mal gusto que funda medios, hoy reclame, hoy levante la voz, hoy se ponga a lloriquear porque el asambleísta le respondió al periodista. ¿En qué parte les han dicho que el periodista es intocable? A mí una vez pretendió el candidato Richard Intriago querer hacerme sentir mal cuando llevo un borreguito. Oye, a mí va a ser bien jodido que me hagan quedar o me hagan sentir mal. Porque uno no tiene por qué sentirse mal. Yo decía, allá usted, usted será, usted verá. Pero ponerse del lado equivocado de la historia, yo creo que eso sí es grave. Señores de funda medios, es muy claro que ustedes protegen una línea editorial y una estrategia de protección al presidente. Si funda medios, que está velando por la libertad de expresión, debería velar y también rechazar todos los actos de violencia porque están coartando nuestra libertad de circulación. Nuestra libertad de expresión cuando uno dice, quiero ponerme un negocio, pero no, no puedo porque me matan. Entonces allí funda medios no existe, funda medios no aparece. Además que una vez nos estigmatizó a nosotros. Ellos, ellos, funda medios, ellos nos estigmatizaron. ¿Y quién les dijo algo? Nada. Yo principalmente no voy a perder mi tiempo reclamando o pidiéndoles que no hagan esto, que no me digan. O sea, digan, por mi lado, digan lo que les dé la gana. Pero por lo menos tiene que haber una contraparte y decirles que lo que están haciendo no funciona, no funcionó y no funcionará. Punto. No, hijos del patacón, del palo más alto del barco. Hijos del palo más alto del barco.